hola que tal amigos gracias por acompañarnos en otro vídeo miren en esta fachada aquí vamos a colocar lo que es un canalón pluvial un canal galvanizado en todo este contorno y va a bajar con un tubo la descarga pluvial vamos a romper parte de la losa y se va a forrar para que sea parte de la fachada y pues aquí le están dando el acabado fino a lo que es este nuestros muros es el base coat es una pasta que se aplica a lo que son los tableros de cemento miren aquí está haciendo lo que es el acabado del muro y luego ya vamos a colocar lo que es nuestro canalón miren ya está colocada lo que es la lámina toda la cubierta en esta parte de aquí no se colocaron las pijas para que ensamble lo que es el canalón el canalón tiene una ceja y va a montar en lo que es el polín por debajo de la lámina como vamos a forrar nuestro canalón y cómo se va a colocar ya tenemos estructurado lo que es la cubierta con los polines están los polines tenemos un tablero de astilla en la parte de arriba y luego la lámina la lámina está volando ahorita tres pulgadas se dejó volada para el escurrimiento y no se colocaron lo que son las pijas sobre el polín en esta parte de la lámina para que pueda entrar lo que es nuestro canalón miren todo lo que está en rojo este contorno rojo es nuestro canalón tiene una ceja que va a pasar por abajo del de la lámina y va a montar en el polín nuestro polín y ya cuando lo coloquemos entonces si vamos a fijar tanto la lámina como el canalón al polín entonces después de que coloquemos todo el canalón vamos a estructurar para forrarlo colocando unos canalistón de esta forma aquí lo importante es que vamos a atornillar en la parte lo más arriba posible para no crear este fugas en el canalón y se puede sellar por la parte de adentro vamos a colocar aquí unas fijas y ya no se coloca ninguna otra pija más que en la parte de abajo que va a conectar lo que es un ángulo todos estos listones a un mismo nivel y luego en lo que es el muro vamos a colocar de forma horizontal un poste y este poste y el ángulo nos va a servir para apoyar para fijar lo que es nuestro tablero de cemento en esta parte de aquí y en la en la cara vertical lo vamos a apoyar en todo lo vamos a fijar en todo lo que son los los canalistón otro dato para que no se vea la lámina vamos a dejarlo volado vamos a dejar un pasado algo así como una pulgada para que no se vea y pues nos de nos de la la apariencia de esa moldura aquí ya podemos ver lo que es nuestra cubierta de lámina este si desean más información en otro vídeo este les voy a compartir cómo se realizó básicamente lleva una polinería de metal y luego en un tablero de astilla y lo ya lo que es la lámina iniciamos con el trabajo levantando la lámina y ensamblando la ceja del canalón es importante sellar sobre todos los traslapes y las uniones entre láminas y pues continuamos con lo que es la instalación del canalón miren ya está por concluir están sellando entre la parte baja del canal de la lámina y el canalón y ya se colocaron algunas pijas y aquí está un tirante este ayuda a mantener firme el canalón y evitar que se baje aquí podemos ver otro tirante y pues ya se están colocando lo que son las pijas entre la lámina y el canalón ya tenemos instalado lo que es nuestro canalón en toda la fachada miren en esta parte de aquí se ve más delgadito puesto que va el escurrimiento hacia este sentido da la vuelta en esta parte de aquí y lo llega a lo que es un tubo que vamos a colocar un tubo de pvc que va a ser la descarga pluvial un tubo que va a ser la descarga pluvial muy chau y que ha ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Suscríbete? ¿Es suficiente? ¿Suscríbete al canalón? Ya se pasó. Me va a agarrar el canalón. Me va a agarrar el canalón. Y seguimos con el avance de lo que es esta moldura, de tapar este canalón. Y pues es importante que los canales listón estén colocados a la misma altura. Que tengan en su fondo todo el mismo nivel. Y se fijan, aquí podemos ver que las pijas, los tornillos, están en la parte más alta del canalón para que no nos afecte. Y se fijan, aquí podemos ver que las pijas, los tornillos, están en la parte más alta del canalón. Sí, la que tiene aquí para checarle, mire aquí atrás. Aquí hizo otra fachada arriba, un cajillo. Sí. No cuenta que lo hizo no para el origen, como el hijo. Sí. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!